Vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque pues ya, ya está la Copa de Europa y ¿qué va a pasar con los jugadores? Que podrían haber muchos escándalos, Moni. Ahí te das cuenta. Qué buen taco de ojo nos estamos dando, ¿eh? Qué buenos juegos tiene la Copa de Europa con Alemania, Portugal, Francia, Croacia, Suiza. Sí, sí, sí. Son gente tan guaposa, Milaterra, no se diga. O sea, yo estoy enamorada de todos, no de uno. De todos. Todos, ¿cuál debe? Tu haremos. ¿Cuál? Y por ahí Cristiano Ronaldo llevando muy bien. Fíjate que el que metió el gol cuando fue contra Turquía, el gol, el muchacho que metió el gol, nació el mismo día cuando este Ronaldo debutó en la Eurocopa hace 21 años. Wow. ¿Coincidencia? No creo. O sea. Aquí no hay coincidencia. Hace 20 años cuando debutó, fue en el 2002, 22 años. Debutó este Cristiano Ronaldo. Sí, en Portugal, en la Eurocopa. Ya la ha llevado a Eurocopa a tener ese, ese, tener el trofeo. Pero veo muy bien a Portugal, Alemania, este, hay países con este, Georgia, el país de Georgia, que es la primera vez que entra a una Eurocopa, lloraron la gente cuando metió el gol. Pues, ¿cómo no? Imagínate. De la emoción. Es que son, los fanáticos del fútbol son muy apasionados. Más de los europeos. Los europeos se tiran a matar, o sea, hacen tan buenas, este, danzas cuando van al juego, se coordinan todos, bailan. Yo estoy enamorada de eso. Y en Alemania, pasándolo de lo mejor con todos, se ve que ya va a ser la final, que más próximamente les voy a decir mi pronóstico. Pero ahorita, pues, van a estar saliendo muchos del clóset. Ay, Moni, en este mes. Sí. Precisamente. En julio. Van a salir del clóset muchos porque, pues, ya no aguantan la presión. Pues, es que, imagínate. Que es que muchos están enamorados de los mismos jugadores. Pues, la convivencia y todo eso. Claro, y se ven. ¿Qué hace eso? Es trago. Se ven y se agarran y se tocan. Sus cosas. Sí. ¿Quién fueran ellos? Qué felicidad. Pues, es que, imagínate, qué cosas. Es que ya deberíamos de quitarnos los prejuicios. Pues, sí, últimamente son ellos. Hay gente que sale del clóset allá en Estados Unidos, artistas, o gente muy fuerte, y se les acaba el trabajo. Sí, verdad. Se les acaba la promoción. Creo que la sociedad todavía está muy arraigada, muy cerrada. Sí. Es que tienes que ser muy fuerte para mantener esta vida. Aparte de tener una condición muy fuerte para aventarte todo. Y llegar así, ¿no? Claro. No llegar de otra forma y después convertirte. Pues, ahí están las papas de las Kardashian. Que le hicieron el feo. Ahí está esta Felicia. Felicia Mercado. No, Mercado no. Es la que canta, ¿no? Sí. Que es tremenda. Era Felipe Gil. Ajá, y ahora es. Licenciada, ¿cómo se llama? Felipe Gil, que se convirtió en mujer. No, no se escuchó la licencia. Licenciada. Pero que sus hijas no lo aceptan, no lo aceptan. Es que es complicado, ¿no? Yo creo que ni ellos mismos se... Le prohibieron la entrada a la casa con los miedos. Y gran compositor. Compositora. Compositora. Pues es que déjenlo ser, hombre. Sí. Mientras sean felices. Se tardó. Y a ver, libertad. Sí, libertad también. Pues déjenlo ser. Pues sí, ellos son felices y a nosotros, ¿qué nos importa? Sí. Mientras ellos estén bien, pues que sean lo que tengan que ser, ¿no, Moni? Claro. Pero bueno, estas fueron todas las predicciones, Moni, perdón.